Hace un par de meses, History esternó un reality lleno de intensidad y mucha emoción. Es Desafío sobre Fuego Latinoamérica. Esta producción puso frente a frente a varios participantes de Argentina, Brasil, Colombia y México, quienes tenían el reto de construir armas de hierro forjándolas con fuego, como se hacía hace muchos años. A lo largo de esta, que fue su primera temporada, vivimos momentos muy emotivos y de gran tensión que desafortunadamente llegan a su final esta semana con la transmisión de su último episodio. En Conexión Claro aprovechamos para conversar con algunas de las personalidades que estuvieron al frente de esta producción para saber, entre otras cosas, qué les deja esta primera experiencia en Latinoamérica. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. El tiempo de diseño terminó y sus tres horas de forja comienzan ahora. Bueno, pues la gente pudo disfrutar de una gran competencia de forjadores, viendo unos artesanos, trabajadores, forjadores, que entregaron todo, dejaron todo ahí en esa fragua para mostrar sus mejores piezas, sus mejores armas, compitiendo para llevarse ese gran premio de 10 mil dólares y demostrar que son el mejor forjador de Latinoamérica. Me siento muy seguro en esto. Tengo tres horas, lo tengo muy planeado. Lo único que tengo una pequeña duda es en el temple. El trabajo de todos es impecable, cada quien tiene su estilo, pero es una cosa muy bonita. No puedo decirte uno en particular, porque hay muchos. O sea, dentro de los ocho concursantes, tuvieron cada uno momentos arriba, momentos abajo. Todo fue un juego, fue muy intenso, fue muy bonito. Tengo planeado terminar de forjar en 20 minutos. Tengo que salir de acá y me tengo que dedicar a la licadora. Fue difícil juzgarlos, porque a fin de cuentas, como tú dices, trabajos de gran calidad, nos basamos principalmente en los parámetros que son especificaciones que ellos deben seguir. Nosotros, por más difícil que pueda ser tomar una decisión entre tantos artistas, porque son artistas en lo suyo, es ver las imperfecciones. Entonces, descartar, descartar los menos apegados y quedarnos como un ganador. Forjadores, ha pasado la primera hora. Hay muchas cosas que queremos que vayan en la nueva temporada, pero eso no depende de nosotros directamente. Ya se está hablando de esa nueva temporada, esperemos que todo termine como tiene que ser y que sí se haga. Y pues obviamente habrá cambios, habrá cosas que mejoremos, quitaremos algunas, pondremos otras. Y sabemos que hay mujeres que quieren forjar, hay forjadoras y queremos que estén en Desafíos sobre Fuego Latinoamérica. Están empezando a utilizar la arcilla para el templado diferencial. Sí, me gusta que hayan elegido el camino espinosa, ¿no? Para mí es un gran orgullo ser parte del equipo de Desafíos sobre Fuego Latinoamérica y de History. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo entretenimiento por simplemente entretener. Estamos dejando algo, estamos dejando una huella, estamos educando, estamos rescatando la historia, estamos rescatando una profesión que estaba casi en el olvido y ahí estamos nosotros metiéndole el hombro a eso y somos parte de ese equipo. Sí, definitivamente estamos abriendo puertas para que la gente que ya está nada más asome la cabeza y diga yo también, ¿no? Hombres y mujeres, como lo acabamos de decir. Hombres y mujeres porque es bien importante y lo hay, ¿no? Entonces yo también estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a este equipo. Ahí va Javier de nuevo a templar. Templo, me quedo expectante. No escucho ningún clic en la hoja que significa que hay una quebradura. Tranquilidad. Desafíos sobre Fuego Latinoamérica.